No estás mirando mucho todavía, no tanto como antes, me estás hablando de copas y copas. Entonces ahora la consulta tuya va a comenzar, lo que es, por otro lado, y vas a tener un día esta con la mañana. Y el lunes, todos llevan a la escuela por la mañana, y mamá lo recorre por la mañana, y aquí va a ser la decisión que se lo toman. Prueba el nariz del rincón. Nuestro mueble de delante lo repito. Que se tape las narices. ¿Cuándo vamos a agrandarnos ese miedo que tenemos hoy, lo que somos demás? No importa lo demás, que uno sea de qué es el trabajador. Y una persona buena a la sociedad, a usted... Ay, abrió los ojos, abrió los ojos. Abra los ojos, papi, para que le vea a su papá los ojos. Abra los ojos, para que vea a tu abuelito. Lo vuelve a cerrar, eh. Es que eres bombadoso, cariñoso. Y no reniega. Y no reniega de nada. Y paciente. Y no reniega de nada.